Chipavari Nambu Dadebo, Chicharcheke, Antonio de San Isuperi, 1900-1944, Chicharcheke, Chileón Cuart, Chicharcheke, Chileón Cuart, Chicharcheke, Chileón Cuart, Chicharche, 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 Chileón Cuart, Xiyorja, Chileón Cuart, La vida puede enseñar que se muestra una enfermedad y que está sucediendo al gozo de una enfermedad. ¿Qué es la vida? El problema es que se muestra una enfermedad de una enfermedad de su vida. La vida puede enseñar que se muestra una enfermedad de su vida. Nau pada da warau ma unubisi mambena achima bidisi de nau padaba kerabuka. Sakaina buru de hubari ba mu peraiba. Makabuna panausitau. Mua pasi buru de hubari imaima. Nau dama hepa animana mechiani chikuwa ni mitadabu. Mada khani chidama hepa edare panubusi chidawarau ba kawadamena. Chidawarau namba aribia harajo makhamayena kawadamema. Chiume pasi nakabizma. Chidawarau namba muumaa nakhasidaw. Dama hepa pabari idah haratabuis. Bari atua evahui makhamayen kwa hui maunde. Aure kunisiyase. Chiruana samahui. Bide abadau unubena. Hua sibari maunde bubari nakhabi. Hua aba aba nibaside buimea nauba panibaybasia. Kena huu baibasia. Kena huu baibasi mupada. Umeba biia baibasi dawdeba. Chidawarau na ita kunde baibasi kunisiyadai ita vuru chaare anune. Mwamwana ita bimaibu ala pichia hara wapanadai ita. Maka anye kunisiyada. Mambena utu bahande unubaribaritu kawasi. Bide inga dana euru unu unabarisma maunde. Chi kawabesi samarenga chiruana. Duna barau naumu ita biia bu. Utareba uchasi de china maun Arizona ume unusi. Nau biia bu da chi panyude unubaride kawamea didina mamabenaba kawajubu samabarinubu. Eberana maun öde unukavasma. Nana sun biia nurema. Dawarau na ume aribia nibasma. Achi unubeina biia kawabesma. Maun aduwa mochuburi ni deda kunisiyada awa mundanamema. Aba unonu cha mua panda unubia barima. Chi nae de panda awa unibayena unubia barima. Maudau chiya kawabarima. Chi kunis chunana bari naka panauduane barima. Haan buruduane barima. Nau unino ba bari chunpea nubay bari. Chi da mahe pa. Chi mudi biia maun de chi aster unubena nebururu khama. Achi da uchaburu khubee peda. Bidea hune mundapeda. Achi ita. Chi nana ba. Wawbatau unubenatu. Maun de chi da warau kenahu nubee bari. Chi kunura. Achi ha kunisiyanid. Kapitulo dos. Kapitulo ume. Haa ka ni basi du abba. Ebena hune ume bedea biia ni basi. Hedako hua abba abba basi. Saara at. De ni basi de. Chi uutu unubari ni babata. Bae peda. Nekhalbe aba. Chi unubari bari. Bae bisi. Dua ba. Kanibazma. Maun ba. Isa uchadai basma. Dua ba ba. Bereka uchasi. Isa. Biia bea i basi. Naumu ita. Biimai basma. Biuta. Bae basma. Bae niya hua abba. Unbeya. Itaburu basi. Chi paniu. Abade. Kainu besi. Chi iru ibude. Eberana. Rua kaintame. Ane abesi. Du abba besi. Duchurumade. Boja. Kunisiyachau. Mae. Perasi. Ebarisita uchya. Bedea bitinja. Kidiba unumatasi. Bujiya. Muma. Musawwa animana. Pahis. E. Musawwa animana. Pahis. Iza hinruzi. Dauz sirapeda. Ekar abudare. Uchasi. Unusii. Varcheke. Iche aburu. Mu uchya nubasma. Hamamukude. Eda adwezi. Arahaaka. Panawbojo. Nama. Haraima. Iche. Unusii. Beemida. Maumukha. Panawbojo. Chakirua. Chidawarawba. Mupani. Baybada. Chuburiki. Dideda. Anaya. Miya. Dha. Harapena. Dabu. Hamane. Dama. Hepa. Eda. Maumde. Huwa. Huwada. Paki. Dbada. Uchasi. Kina. Huane. Dabu. Baribisi. Kina. Mbaburu. Ruaaba. Kaintame. Basi. Maumde. Chibaracheke. U. Nevani. Maekha. Nibazma. Kawamea. Harbisiya. Ubisiya. Maumde. Peramea. Var. Ubiya. Nibazma. Duaba. Buipenada. Nibaybazma. Haunrua. Kaintame. Chi. Ume. Uku. Nubesita. Uchiya. Bideaside. Bidisi. Maamida. Buchi. Sakhaede. Namanima. Maudi. Ichiya. Harasi. Biha. Nihayebeaba. Kunis. Aneya. Boha. Buchiya. Muuma. Musawa. Animana. Pahis. Dachi. Rua. Harai. Kiro. Baena. Mau. Dachiya. Ichi. Ume. Kirukhaen. Idi. Bidi. Bua. Adau. Kaintame. Bua. Adua. Maumde. Dachi. Biyu. Ibu. Adua. Mua. 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 Adua. Muesawa. Animana. Pa. Hees. Mua. 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 Masi. Tida. Dama hepa natu pambaribaina. Dama hepa huapu. Maun da uchiha peranubesi itibedea unisi da uchiha. Hanamaema. Hauna kuniamema. Dama hepa animana mechiani miyunseana maema. Dama mechia miyunseana ma maude chiani ma na chikuwa ni mechiani ma de amema. Muruade huma bidinibuma. Musaunwa animana tukunia buma. Buchia muumam musaunwa animana pahis. Musaunwa animana pahis. Hipa uchiha si mambe na nakasi. Naubi iyani maema hune wawihis. Moucha pahis. Chiwawa uisi. Chuburi kunisiade makamea makasi. Uchiase. Namusawa animana maema. Namusawa animana anyanima. Moucha wawisi mausida. Wabe naraka ichia kunia ibasii. Namu aure churumabuma. Musaunwa animana kuni abu. Nambu alibia ni baamena. Habae muuhunwa nukubesma. Issa. Chiwutu unwa baribari purrabijuwa. Issa patasi unwa bisi de makasi. Naubu chide. Chiwusawa animana kuni abu. Nama edabuma. Perasi ichi kinadar kinahuu unusiiba. O. Nau kaburu kuni abu. Nama edabuma. Sa kunisiayibuwa aribia kiduwa hurujuu. Nau musawa animana baeta. Sakaina. Muruade humabitiibaina. Araboma. Musawa animana hisi bidiniima. Chiwutu unwa. Kinane chiburu ba. Kunisiya si maude unyabasi. Maina. Makhabuma. A. Kainubesi. Makhaburu. Unusi. Chicharcheke. Kapitulo 3. Kapitulo 1. Arabiya kunisiya si. Kauwaju. Sanbe nahakane si. Chicharcheke. Ijibidea deba. Chibidi. Ani abazma. Mubidea. Unikabazma. B. Kainuburu. Haranubesi. Ijia. Kawanine burusi. Mada. Unukabazma. T. Chi. Utu. Ibanada. Unwari. Pari. Mua. Pamela. Nekalbea. A. N. A. A. B. B. Deba. Mua. V. Disi. Hawkareba. Haw. Ebena. Attawpeda. Utu. Unwari. Pari. Haw. Mudeu. Ani abazma. Hirao. Huzi. Ebena. Attawpeda. Utu. Unwari. Bari. Asid. Maudau. Chia. Biaasi. Saka. Bahandiba. Baisi. I. Maha. Sisi. Ah. Ay. Maha. Maudau. Chia. Ichi. Aribia. Uisi. Mubada. Iisa. Kinuji. Kuna bari muanebururu biia autamena. Matakhani nakha si. Makura. Buchisita bahadebena nesi. Sambena. Bidi undasi. Hawamea didisi mauteba bidisi. Buchi hunerua debena nese. Panabasi. Baribika. Chiburutu portusi. Makaboba. Chiburutu unbaribari. Uchianubesma. Nauba. Buchi rua kainta vendibena neimbasi khabu. Mambena aribiya kainubesi. Ichin hua ma hidarertafeda kawa uchianubesi. Kunisya chauru. Naubidea aneya kundi nubesi. Huunerua. Maudeba mauncha kawa kuniyabuasi. Sanbena nesea varcheke. Chiburutu unbaribari. ¡Suscríbete al canal! Capítulo 4 Capítulo 5 ¡Suscríbete al canal! 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 Ruaara, hune anya khawabizma. Maanú, maude hune anya, maanú, chicharcheke. Maqaburu, chie evari unbeade, unusí, neúr, bakúru, unubena. Maudeba, chie musawwa animana maunbe, peda khubasi. Chicharchekeba, muuma vidiside. Sakaba, chie musawwa animana naba, ki duara khubadaqa. I, makama. A, kina huubumu. Maumua, kawwai bazma, chie itana, aribiye harakubasi. Chie musawwa animana ba, ki duara khubasi. Maamida, chicharchekeba, nakata si. Maquna, chie neúr, bakúru, khubadaqa. Harasi, ichiabia, kawwamena. Chie neúr, na, bakúru, aribiye barani, bakúru, desiruabu, mamana, maneba animana, chikuwa nune, aribiye nidaibuma. Maanabida, chie neúr, bakúru, huuma, kodayibuma. Chie naú animana me, chie, chikuwa nune, unu bena, arasiide, bari, chicharcheke, uyibuazma. Bari, abau, unu, buwekha, ju. Maudaw, chie, maqasi. Chie neúr, na, bakúru, bidi, khubada. Maqabu, maamida, sakaena, buchichi, musawwa animana, kubiya, kunea, bu, chie neúr, na, bakúru, kituwa. Panawsi, maada, mua, ichi, da, kawwa, kuboka. Bihaburu, kunea, siada, ne, ne, besi, ichi, da, kawwa, iita. Chiruwa, chicharcheke, debaru, huumauna, ruadeha, siruwa, biya, maundi, siruwa, hachiruwa, maudeba. Ta, di, warau, biya, biya, bi, ta, na, deba, siruwa, biya, tunu, ba, tau, maude. Chitana, biya, 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 maedeba, siruwa, hachiruwa, na, vari, ba, tau. Chitana, gaiduwa, nu, iru, unyabade, evari, undade, ababa, unumabatau. Bakuru, hua, ma, u, madama, uchia, nubuma. Chibakuru, rawa, nu, ma, hamai, ne, penu, manaburu, idda, wari, biya, yi, da, boy, ma, hamai, buna, bakuru, kachiruwa, buru, isa, e, da, ju. Chiru, chicharcheke, bari, chinurma, na, bakuru, wari, ba, tau, na. Ma, u, i, sa, e, me, buna, i, chiruwa, bi, di, ki, rubayena, ma, bakuru, ba, chiruwa, ma, ipane. Ma, u, ba, an, chia, e, taku, panu, khaade, chicharcheke, bari, ma, khasi. Da, chi, kui, da, khani, chide, ne, apeju, na, khabi, iya, kunu, ju. Chiruwa, 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 bakuru, er, kuaju, unuru, cha. Chine, penu, tunuru, de, bi, di, panu, de, cha, ni, dam. Isa, waw, bari, ma, mi, da, bi, ma, bu, bari, ma. Chi, charcheke, bari, iya, hara, nubusi, bu, chi, ya, panu, de, kha, wapa, na, bu, ba. Chi, barana, bu, chi, ruwa, di, ben, ba, ma, khada, mena. Chi, mu, hara, bu. Di, waraw, di, ma, undana, ma, khasi. Nau, achi, ku, de, unu, ne, unu, ne, aju, kha, e, batamena. Chi, be, e, bari, de, kubu, bu, e, aju. Er, kuai, ita, ma, mi, da, chi, ne, urna, bakuru, na, bu, ra, bi, kha, bere, kha, kha, chare, aju. Mua, unu, bari, ruwa, aba, helbara, barau, ma, ba, en, ba, si, chinnau, bakuruna. Chi, charcheke, be, de, a, unisiba, panu, bu, si, de, abau, wau, si, ju, kuni, a, kama, ma, amida, hua, chineurna, bakuruna, unu, da, kha, baena. Nau, ta, e, de, pu, ruwa, nune, ruwana, ne, maudua, ne, i, bu, ma, ma, da, u, chi, a, bari, unia, ba, babarima. Varana, u, chi, a, da, bada, ni, chinnau, bakuruna. Maudu, mo, a, banana, ma, bi, iya, haraku, aju. Na, ma, ari, ari, bia, panu, gusma. Kha, wadu, anu, mena, chinnau, ba, kha, batara, arabuma. Bari, a, du, a, niba, vidi, bu, sa, haina, na, unir, bakuruna, pasi, ha, chi, varra, pain, pasi, ha, ma, e, na, u, deba, chinnau, ma, bakuru, pasi, a, ripi, ha, kuni, si, ha, u, kubu, asi, deba. Capítulo 6, capítulo 8 A, mo, a, ba, che, ke, kunde, besi, sa, e, ha, ka, kinadar, ane, anu, mani. E, bari, a, ri, bia, chi, umada, kha, inu, a, ri, bia, u, chi, anu, be, da, umakua, kirazmu. Na, unha, wasi, e, bari, kimane, da, buru, ichi, ha, rasi, da, u, chi, ha, kuni, a, bari, chi, umada, manu, hua, u, chi, a, ju, a, ba, u, chi, a, da, na, i, debel, sa, anu, da, chi, umada, bayru, da, na, i, de, peraz. Ma, da, ha, ne, du, a, ba, kha, ku, a, u, iz, ma, harasi, i, ha, ber, bari, a, rapi, chi, a, muru, a, te, bu, ha. Na, ma, huma, unha, ba, kha, wanitau, sumesaha, ke, baraba, si, chi, estados unidos, de, chi, francia, chi, umada, unaburu, urugu, ma, bu. Mu, a, kuni, ya, bu, e, francia, da, ara, na, u, chi, a, de, ma, mida, francia, ha, intame, bu. Ma, u, de, bu, chi, ru, a, bidi, kiru, de, ara, bu, chi, a, gha, u, ara, urtu, ru, wa, u, chi, a, tabu, ku, bu. Chi, unia, ba, na, us, bari, a, du, a, kuni, a, ru, cha, e, bari, a, babu, de, unu, waz, jitau, chi, umada, e, vena. U, 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 be, a, kuru. Ma, u, de, gha, de, gha, du, harata, si. Harai, xa, ane, ya, kinadar, numa, ni, bu, na, bi, iya, bu, u, chi, a, ju, chi, umada, pai, ru. Ma, u, e, bari, bu, chi, bi, ma, ni, base, ma, xa, bu, as, ma. Ma, mida, chi, char, che, ke, ba, pa, na, i, basi. Capitulo 7, capitulo hua, aba, u, ne. Chi, hua, aba, e, bari, te, chi, musa, waa, animana, u, me, hunene, ha, i, be, a, kunde, be, du, a, du, a, chi, char, che, ke, te. Vidisi, ichi, ma, ane, a, sun, ha, chiru, abu, asi, chumpe, abu, asi. Chi, musa, waa, animana, ba, baku, ru, ki, du, a, gu, bari, chi, nipu, nuna, sita, kudajue. Ma, kha, waa, chi, musa, waa, animana, ba, nipu, numa, gu, bari, ma. Chi, nipu, u, ri, barani, sita. I, chi, u, ri, barani, sita. Ma, kuna, sa, ju, a, barani, ya, chi, u, ri. Mu, a, ra, ima, mu, a, du, a, basma. Isa, chi, u, tu, un, bari, bari, bi, ia, bu, kuria, bu, as, ba,ina. Ma, ta, kha, ni, chi, bania, sita, ma, a, ambia, bu, as, ba,ina. Ma, un, ba, pera, u, ru, bu, as,i. Sai, sai, ita, chi, urina, chi, cha, che, ke, ba, bedaya, abu, ta, bu, i, hu, bu, as,i. Hu, ma, pa, na, un, ju, a, basi. Mu, kinu, bu, chi, u, tu, un, bari, bari, bi, ia, ko, bu, ju, a, pan, na, u, basi. Chi, mu, wa, mu, kude, bedaya, na, nenu, isa, pan, na, u, ju, a, chi, u, ri, bari, u, ri, tunima. Bari, chi, ne, penona, wawibi, da, ima, ba, bari, bi, batama. O, ma, onde, chumpea, nube, peda, kunisi, ya, bu, peda, mu, ma, harasi. I, ha, me, chumpea, nube, na, isa, bu, a, ma, bari, chumpea, ru, nu, ne, bere, gha, churu, a, batau, ma, onde, chi, u, ri, ba, kare, ba, bari, ma. Pa, na, u, i, ba, si, ha, undau, chi, ya, du, a, ba, kunisi, ya, si. Na, u, ara, ha, kha, be, na, ha, ba, e, sa, i, ba, chi, cha, che, ke, ba, u, aja, bedaya, hidabesi. Bu, chia, bu, chia, sa, kunisi, ya, bu, wa, chi, ne, penona. I, ha, me, mu, wa, pano, y, ba, pano, y, ba, pano, y, ba, mu, ku, de, bari, atua, be, ne, buru, bu, chi, chumpea, bijuwa, ma, onda, u, chia, mu, ne, gha, diana, bi, ia, u, ako, ajua. Pera nubesí. Mau kaneba. Uchi abasi ichi huade mena pebariba uribasma. Muhua paraba kubu maude muka kua hatu kubu mau ichi maa miada kubu. Da warauha bedeabu. Bima ebesí mauda uchiya magasi. Huma anya uduibu. Huma waobua. Ichi aribia khachiru abasi. Buru porto awanubu. Chipuabima chipota kuriya ni nelapebu. Unubari ruwa aba na maari chuna paru anya purunima. Naubanipun piu ma unumema. Ar asterzida unohanima. Abari ichauzida kuniyameanima. Bari huasini uta maude eda. Ebarirucha baribuchika mahani babarima. Muna uikhanima hipanima. Mukena uikhani hipani. Muna uikhani mauba kina huni maamida. Naung ebenamai bari. Siburika. Kane. Siburika. Chicharche ke kinadar muturruan vesi kuniyayin basi teba. Ara aribia vesi de. Chinepununa haaka uri waukhani. Ara haaka chinemusawa ani manana ba. Chinepununa konu ne. Muna uri wadibatama. Ara haa chichurua duanudai ita. Ara bumae ma chinemusawa ani manana maude chinepununa miu batawi. Nautu. Aure kunisiya baika chichurua uanune manbaiparu ni huuma bura niu aure. Maude moa. Unubari ara nepunu ababuru niu murwade niu maumua hacha kububuna. Chinemusawa ani manaba. Kawameede. Tutaarude. Nau makuna buchi ita. Ara biya kunisiya ikubu mai mecha. Kinadar purba didisi maundau chi. Harako bezi. Bari aduani ba nepunu kuniyana maunautubu mauchamai. Asterna aribiyaw taede hatu kububu. Biya buha utubahada. Luchiana manbena. Kina ohura. Mae biya baybuka. Munepunu maa makubu. Hawtaede. Maamida ichimusawa ani manaba kutana. Aribiya puwaju. Ara chi asterna. Chiki didiruha bayu. Maude. Nausida buchi ita kunisiya ita buu mai mecha. Maucha haramea. Aribiya hainasi. Chi pariun baesi. Chi tabae bayera. Kenata si. Haun dauciana. Hawaibasi. Chi utu un bari bari. Chi ubisiya maundu. Biuju asterhubasi. Ababu roade. Maude chi. Inunhaade. Chi charcheke. Buuru aju. Kuniyay. Naangkha vidisi. Maunchyama hamae. Muidi. Ikha maa buru. Adawusi. Nakhajua. Buchi chinepunu kuniyani. Nevaemea. Puwada mema. Chi musawwa ani manaba ita. I. Hunu bujua. Nehaabea waw hii ma. Maude. Bakurura ba. Chi nipunu. Buuranubu daika. Maude. Muwa adwa basma. Kane maude cha. Heraju. Haraju. Sai babu chi. Hea abida imaba. Maude. Kane saai babu chi. Mu iha amena. Maude. Dauchiya. Musu. Miya daane abezma. Mi duabu chi ruwa daudbada. Capitulo ocho. Capitulo. Wa aba undea. Chi nepeernu unu kabasi. Chi charcheke ruade nepeernu. Abari khautu barasi. Nepeernu. Peernu. Ababuru. Bwasi. Naunbenanaba. Uchiya. Daka basi. Evari ababuru. Si ruwa tae de penuta. Peta. Ma khabae. Kebara. Dauchiya. Biubachi. Maamida. Naunepenuna. Aña. Abasi. Tabu. Dibena. Dibena. Tannu si. Maamida. Adua. Sambena. Dena. Chi charchekeba. Uchiya. Unungwasi. Chi naunepenu. Tannu. Uroda. Chi naun. Aña. Kirazbaina. Bwasi. Nye urbakuru. Dibena. Ka. Kunisiyya. Urubuasi. Maamida. Chi naun. Tunuseide. Chi waribidi. Deke. Si. Naun. Dauchiya. Chi punu. Kenamaneya. Kesi. Chi charchekeba. Uchiya. Urubuwa. Dauchi. Chi. Nepunu. Mechiya. Punu. Si. Maambena. Ichi. Sundeba. Kawabuasi. Nekhaibbea. Bi. Iya. Haan. Bay. Uro. Chi. Punu. Bi. Kan. Tuno. Urushi. Ichi. Pa. Uana. Tai. Kenamaneya. Punu. Iita. Bi. Kan. Bi. Kan. Chi. Punu. Rapa. Pa. Punu. Pa. Uro. Si. Kenamaneya. Ane. Boru. Uro. Si. Ichi. Toru. Unta. Punu. Uro. Pa. Ida. Punu. Biti. De. Ho. Kajabu. Maundau. Chi. Kena. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La palabra de Dios es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. En el caso de los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. La verdad es que la gente se va a hacer, y la gente se va a hacer, y la gente se va a hacer. Mónipúno piúma, moúrmitía maúde maúda uchía, ichi maúgaburu baé de baibasi. Móniburu chi imáma hua maúde chi imáma de benaba, ára, kirubida, chi charcheke, kiena huubitama. Mónide, moú inhaabeisí, hama hangha kurensiay basí. Huási basma, ichi uaúni khakua, mamma, ichi bedea hakara maima, ichi piúma basí, maúde undá basí, moúnya ba. Móniburu mai baybasma, khawai basí, ichi burikide, chi hua khája, kiena huubitama. Móniburu mai baybasma, móniburu mai baybasma, kiena huubitama. Capítulo 9, capítulo hua abba kimani. Chicharcheke, sita, ibana un bari manutau, uchia peda, tuachubesi. Chima anu da uchia, da pededa, chi ruabi ia buisi. Tu bu bu bua bari bia haribu buekua, mamari da pededa, chi chicho, uaúchie basi, maúde unui basi, iru debena utabuabari, mamita, kienobu. Nausida, nea pekua buekua, mai, ichi harapariha, dachia atua. Chinau euru debena, bi ia nea pena, utama siya pua urui. Bi gha, ura rudachi debena. Mamita, chumukinana anea, bidinune, chinau bi ia nea peibui. Da uchia, da china, ura runa, maúde ba, aribia turu kino anea anune. Chicharcha keba, er kuasi, chine urna, ba, korona, dua na penata. Kuni zhiya si, uajanei ba. I chinae de, uaubasi, bi ia buasi. Maúde chinepunu, bamba, kuitata, mausida, paru ba, bura nubusi. Hea kuni ya si. Maubu, 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 maa khasi, chinepunu maa. I chia maa pa naubasi. Maubu, waja harasi, chicharcha keba. Chinepunu, sita, uusu, maudu uchia, naa khasi. Musure na nibazma, bi ia kuni ya kunisi ya iba. Maude, kena huu anea nibada. Perasi, haa kapa nausi, kakua, maude chinepunu. E kharare, kubuada, ichi huade, ua peda. Kha wamea, sakai, haa khanu maa nubezi. I, mua, chikuniyabu. Ma khasi, chinepunu, ba. Uchia, kha wamea, bumu, bura ara, muude ba, maruma. Maa mida, maumay, bedaya da ju. Maaude, buchisida, ara, muuda, surena, plazma. Kera huu anea nibaba. Maaumde, chimo, e kharare, kubuada, buise. Haakamay, haamay, ou mewa. Maa mida, chipuha barina. Haan bai, bi ia nima. Maaumde, chipuha bi, en sabote benna, bi ia braibu. Maaude, chiaminana. Ara, buu, chiruha bi, unbe, unbe, surena. Chi, buu, unbe, 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 surena. Chi, buu, unbariru, unu, jua. Mi, pita, nure, en habuma. Anchi, muu, uchia, nee, juuma. Buu, chi, khani, tame, buaibu. Maaude, chiaminana, miusiana, haa baena, peramema. Mu, uuri, baranima. Máu de chuburi aléan, chi uri kimane kidú unubi hopazmo. Máu da uchia nakhási. Máu de hámbae mase, big hámbarase. Adá máu una kunisíātama hámbae mase. Chinepeno chishun khachirua aléani, ijima hějano unubi kudia yibay basmo. Capítulo 10 Capítulo 10 Capítulo 10 Capítulo 10 2. Bési, bari piarru. Ma unteha kakakua apu janibasi, ito iai kainsi. 3. Namaari, mutade, iai kai bari bajua. Harasi chicharba, hayi bajua. 4. Mua kawai basi. Panawsi chicharchekeba kawamea bari nuboba. 5. Kain tamamaneba nesma, maude, kain mea nima. 5. Mahaburu harasi chicharba, iai kainsi. 6. Jatate basi unu bimea unu kabae si ebena ikainu. 7. Chi, ii kainruu cha, mu unu maba daubu. 8. Mau cha, ii kainsi. 9. Mua harasma. 9. Habae, pujamema. 10. Mua nasi. 10. Asi ba. 11. Harasi chicharchekeba, kina dar purba bepeda. 11. Panawsi chicharba. 11. Maina, harajua, araichi, iai nunda uchia, maanaba. 12. Bedea kato bedea kua, mambena kawamea didisi. 12. Chi, charba, aribia vidi basi, chi, unimena. 13. Kunia basi, chi, unida mena. 14. Mau adua, su bi, ia ni basma. 14. Mau adene khaibia, haraaru, bi, ia basma. 15. Mau haraaru, harai, mu dawarawunade, mu dasi, ibanade. 15. Mau adene, nau dawarawba, mu unimena, na maari, khaibayba, chi, dawaraw. 15. Mahamae, mu. 16. Mu, ukubaybu. 17. Peraida, chi, charchekebu. 17. Mu, ukubay, isa. 18. Panausi, chi, charba, chi, pu, paru, inchur, e, babaw, kububu, baraturu, awusi. 18. Dawaraw, harasi, unida uch, mua vidi taima. 19. Mu, harasi, mu, ma, vidi mena. 19. Isa, maha, harata, si, chi, charba. 19. Dawaraw, khaibayna, taen, de, bu, ca, 20. Anagu, chi, charmini, taen, taen, te, panausi, chi, charba. 20. Anagu, matate. 20. Chi, char, chi, ru, ahua, vano, olisi. 21. Chi. 22. Vara, ruana, ma, undi, asterno. 21. Fau, hu, matate. 21. Oo ja vidi tisi, chi, charchekeba. 22. Aye Instytolo, panwa, si, chi, charba. 22. Mua, chi, charr, nei, bina Máude, hui máu naruana debéna. Máude, chi astérnaba, bo ci ouni baday. Araísa, harasi chicharba. Mua chura churuá haqama, chi múbidea ouni daména. Por ejemplo, si las líneas son las líneas son las líneas son las líneas son las líneas. Unukua bari, chi umada baena. Muuma unubis, chi umada ma baes as. Harai boe, da warau ma ne penu na cha, un bari mena bun bunka. Ni hae bea, mia da boi boe. Mahamai, i bana du de bena, baimai. Buemau de, chi da warau ba, unimen boona. Khaibasi, hama chi unipasi, chi bi iya bedeya basi yi maundi mahamai, chi da warau. Bu chi de, harasi chi charba. Mahabu, aba aba ume bedeya, khawaju. Ababa khawawawu khaju. Maha haramasi chi charba, chi charba uchihaju. Chi kunisiya mahamayina buru, haramena. I makabu. Bu chi, ebenana ma harai boe, humauna du mechi au da, hinru damena. Chi ebenana kiru daide, maudeba mu haraaru unindajubu. Mu bedeya turu anchi de, au re kubuma. Maude makuna, mu umada, bayru, ku de besi, chi charche kema. Nechaybea vidida, arahangha ku de urubesma. Arakiro ma, buchi umada, bayru. Hararu ma, chi ebaribaru de, maude musu ba hararu da uchiha. Maude, mausakha e de bayba. Maa haa panau si chi charba. Vidi si, he da khawana, bunubu juwa. Maa haa. Naum haa. Huwa aba, ume, embera, ume, da uchiha. Maude, maude, da uchiha. Uchiha ba, saa haa mobideya uniju. Chi charche kema. I, iya haqayisi. Kunisiya si, chi umada, bayru, bayru, baybibueta. Maude, huwa, huwbe, maa, buas bayna. Harasi, chi charma. Haa bayna, maa, mau cha, neburu, wawume, maa. Ma, mauba, muumaybu. Maaase, panau si chi charba. Ari, biya, ki na, huwba, si, deba. E, bena, ababida, uru, bayba, si, ba. Maaase, droo harayima, muu, khaade, bena. Khaade, bena, khaane. I, na, hipa, haramena, miu, ba, dauna, unu, bena. Maa, mi, da, na, maa, maa, buu, khaayi, huwa, sui, ita. Da, chi, aduwa, harase, chi, charba. Awwa, mu, ruwa, hamana, unu, mea, ni, maa. Chiru, abu, asma, tu, aju, unia, ba, maa, buu, ba, maa, ude. Maa, e, sa, ha, kui, buu. Chimura, mo, ata, omena, unu, mea. Mo, huma, unusma. Harase, chi, charche, keba. Buru, e, da, apeda, seta, va, uchi, abu, ajua. Ma, me, da, e, bena, maa, 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 kura, ara, buchia, du, aaba, huwa, suju, maa, haa, harase, chi, charba. Ma, uma, ha, jua, bi, mai, boma. Du, aaba, huwa, suju, bi, mai, boma. Aba, bena, huwa, su, ru, gha, maa, 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 buchi, du, aaba, huwa, su, ra, maa, bi, ia, waura. Má mabura búchi charni bájo. Má ká bú, hune ruá bíta má ká huay bú. Má udeba na maburu bíba búma. Má ká, má ká búma. Má ká, má ká bú, húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Porque yo soy un pasillo, pero soy un pasillo de mi vida. Yo soy un pasillo y un pasillo. Como lo sé, soy un pasillo de mi vida. Y cuando yo soy un pasillo de mi vida, yo soy un pasillo de mi vida. La palabra es la palabra de Dios. Capítulo 11 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 Capítulo 11